También ahora solo lo puede desequilibrar, un error individual de cualquiera de los dos equipos. Balón para Luka Modric, también nos perdéis la segunda parte de Luka Modric. El esférico para Vesga Vigla que toca de nuevo para Berenguer Le puede pegar de zurdo, le pega Gol, gol, gol! 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 De Berenguer para B.A.L.O Lo dijo Garrido Solo podía pasar tras error de individual de algún futbolista O una genialidad Fue la genialidad de Berenguer La jugada en la salida de pelota Se equivoca Casemiro El que roba es Vesga Vesga que habilita a Berenguer Berenguer le tira al quiebro Le deja sentado en un palmo a Nacho Se la pone en la zurda Y sin dudar le pega con todo Haciendo inútil la estirada de Courtois La pelota pegada a la cepa del palo Y adelanta al Athletic Club Y va a pasar algo Lo que ha pasado es el golazo de Berenguer Que adelanta al Athletic Club de Bilbao Lo celebra, lo canta Lo disfruta la catedral Queda partido De momento el Athletic estaría en semifinales Athletic de Bilbao 1 Anotó Berenguer Real Madrid 0 Juan Y lo...